¡Amparo Pilar! Hace tan difícil el llegar a casa ya Aumentan los pretextos cada día más y más Me falta la ansiedad que me arrastraba hacia ti ¿Dónde está el deseo que en un tiempo yo sentí? Dices que en mis besos no hay pasión hoy como hoy Que en las noches no te ruego el amarte una vez más Todo es como antes, bien quisiera yo creer Pero luego me confronto a la verdad Ya no te quiero más Me duele con besarte esta verdad Ya no te quiero más Ya no te quiero más Perdóname esta cruel sinceridad Perdóname Hoy tengo que marchar lejos de aquí Me lleno de tristeza al pensar en ti Sabes cuánto duele el reconocer Ya no queda nada del ayer Ya no te quiero más Ya no te quiero más Ya no te quiero más Perdóname esta cruel sinceridad Perdóname esta cruel sinceridad Perdóname Perdóname esta cruel sinceridad Ya no te quiero más 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 Perdóname esta cruel sinceridad, perdóname Perdóname esta cruel sinceridad, perdóname Ya no te quiero más Amparo Pilar, representante de Cuba en el exilio con la canción Ya no te quiero más